Mérida tiene tantas características en su historia y entre estas características es cuando se le denomina la ciudad blanca, el color de la piedra, y ustedes saben la piedra de Yucatán, la laja, que sirvió para la construcción de los edificios, en el siglo XIX aparece ese término, la ciudad blanca. La muy noble y muy leal ciudad de Mérida, título que le fue otorgado junto con su escudo de armas por el rey Felipe II en 1618, es una de las más importantes del sureste mexicano, lugar que se ha ganado gracias al intenso desarrollo en los ámbitos comercial, industrial, cultural y turístico. Mérida prácticamente viene siendo el lugar de referencia para toda la gente de la península de Yucatán. Mérida se caracteriza por tener varias y variables actividades productivas. Entre las principales, como todos conocemos, es el turismo, la entrada del turismo. Tiene un aeropuerto muy importante para la llegada de otras líneas. Además, tiene un comercio bastante amplio. En el año 2000, fue nombrada Capital Americana de la Cultura, y siempre se ha caracterizado por ser cuna de hombres ilustres, desde políticos hasta poetas y músicos. De uno de estos grandes personajes, toma su nombre el teatro José Peón Contreras. Un pomposo recinto de estilo neoclásico francés, en el que constantemente se llevan a cabo variadas exposiciones y actividades artístico-culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!